Yo sé que nunca podré dejar de quererte una vez Yo sé que lo que quieres es irme No sé si tú vas a desistir El tiempo no está nacido Yo sé que lo que quieres es irme Yo sé que lo que quieres es irme Y soy yo, yo quiero amor Yo sé que lo que quieres es irme Y ahora quiero, yo quiero amor Yo te olvidaré Yo sé que lo que quieres es irme 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 Yo sé que lo que quieres es irme